Hace milenios que vengo a visitarte Vengo a visitarte Vienes en forma de luz Vienes por las noches entre las montañas Ah, ah, llanto cubre del cielo Ah, llanto cubre la lluvia Me empapa el alma Me empapa el alma Tienes luz Colores que bajan por las noches Bajan por las noches El viento me gusta ya Entre las montañas Entre las montañas Ah, ah, llanto cubre del cielo Oh, llanto cubre la lluvia Me empapa el alma Me empapa el alma Ah, ah, llanto cubre del cielo Ah, ah, llanto cubre la lluvia Gatito y ser Lejos de mi pago Dos recuerdos, dos recuerdos Cuando escucho un gato Yo me muerdo, yo me muerdo Vena y se me antoja Que al río dulce lo he cruzado Por el puente carretero La avenida costanera Tengo que volver Aunque después yo me muera Y andar bailando De trinchera en trinchera Con los changos del huayconto Cada cual con su pareja Y al alba volver Aunque se enojen las viejas Que lindo es mi pago Añorita y Santiago Dos, dos Que ganas que tengo Prender puetes, prender puetes Cantar la vidala Y gritar fuerte, gritar fuerte Y tomar al hoja Del pago de su mamá Y llegarme hasta Loreto Y empacharme con rosquete Pitando, huchar Hablar quichua con la gente Y irme hasta Bagaz A mis colposo Y vacumar Y empachar por las cincheras Con los changos del brepozo Y luego regresar Con el sonco y muy dichoso Que lindo es mi pago Añorita y Santiago Muchas gracias ¡Gracias! 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 Capan! Cualัc! ¡Gracias! Cuando la opción me da su triste mirar y al silencio lo interrumpe el cuyo sal si adquiereλencia en la nostalgia mi silba. Si la noche al apagar, la luz del sol se cobija con mi cuerpo en un chañar Si hará luz mi sueño al monte de alumbrales No hay tener que un cielo mi alma al irte aquí Y ojalá que algún llanar cambia en la vida Y sentirme duende, dueño del lugar Quiero ser sangre y raíz, cielo y soledad De mi monte y perdurar Como abro el costal Del poco y vaya Muchas gracias, buenas noches